Amén. 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 Y además quiero comentar unos puntos, amados Sajim, porque esto demuestra algo del amor de nuestro lojín Yahweh, mucho más bien del amor de la típica. Vamos a Bereshit, allá a Bereshit en el capítulo 22. Entonces en el capítulo 22 de Bereshit, cuando lo tengan me dicen un amén, amados Sajim, aleluya. Ahora, aconteció después de estas cosas que probó el lojín a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, eme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, amas, amor, y vete a tierra de Moriah, ya dijimos, el monte Moriah, el monte de la enseñanza, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, en el capítulo 22 se narra esto, y en el capítulo 23, que es la parasha, por así decirlo, en casa de Judá, el día de hoy es, para que ustedes lo puedan anotar, si quieren así en fonética hebrea, jota, jota, a, y, e, y luego un espacio Sara, ahí es Sara, la vida de Sara, como se dice, la vida de Sara. Ahora, aquí dice, en el capítulo 23, ¿si lo tienen? ¿Cuántos hay acá? Aleluya, fue la vida de Sara, 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba. Entonces, desde el verso 2, ya está diciendo que murió. Pero, ¿por qué se llama, por qué se llama en sí la vida de Sara? Bueno, aquí nosotros vemos que el Eterno permite que Abraham, dice en el verso 6, Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Jed, y habló con ellos diciendo, Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme, e interceder por mí con Efron. Hijo de Soar. Entonces, se trata de que este Efron, dice el verso 10, estaba entre los hijos de Jed, y respondió Efron, Eteo, a Abraham, en presencia de los hijos de Jed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad diciendo, No, señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces, si ustedes recuerdan esa parasha, yo explicaba que aquí Efron como que, se estaba portando muy amable, ¿no? Como que le quería regalar la sepultura para Sara. Dice, entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió a Efron, en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Entonces, todo israelita tiene que pagar. Aleluya. Respondió Efron a Abraham, diciendo, Señor mío, escúchame, la tierra vale cuatrocientos ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Es decir que es un juego de palabras, de que primero le está diciendo, no, no, tú entierra tu muerta. En este, en el verso 15, le está diciendo el precio de la heredad, no sé si me doy a entender, o sea, de la posesión. Sí, pues yo, pero, no, tú entiérrala, mira, vale tanto, pero entreténme, ¿qué es eso? Pero para que se lo diera, ahora. Anoten esto porque es muy interesante, cementerio, o panteón, que se oye muy feo, en hebreo, se traduce Bet Achaim, casa de vivientes, fíjate. Búsquenlo en los diccionarios hebreos, Bet Achaim, bueno, se escribe primero con una H, A-A-A-H-A-J-A-I-M, Bet Achaim, casa de vivientes, eso es cementerio en hebreo. Qué tremendo, ¿verdad? Porque resucitaremos, aleluya, y no es como acá que panteón y que los muertos y que unos tequilas el 2 de noviembre, o sea, puras tonteras, es, es, es casa de vivientes. Si tenemos fe, así es, y sí, así es, porque resucitaremos, aleluya, si lo anotaron y después corroboren ustedes en los diccionarios. Ahora, voy a decir varias cositas, así tal vez no sea toda la parasha completa, ya está algo o bastante en la página de internet. Entonces, aunque la parasha se llama Hayez Sara, se habla más bien de la muerte de Sara. Ahora, ¿de qué murió Sara? No se sabe. Algunos estudiosos dicen que murió de la impresión al enterarse que, o después, tal vez un infarto, es un suponer. Ahora, cuando Abraham se lleva a su hijo Isaac, de la impresión, pero no se tiene nada en concreto, eso es un, esa es una especulación. Ahora, Sara, la enseñanza de Hayez Sara, y dice aquí pura muerte, es que Sara no alcanzó la muerte, sino la vida. ¡Aleluya! 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 Y dice, en el caso de ellos, todavía no había venido Mashiach Yashua. Entonces, Abraham y Sara salvos. ¿Omen? Entonces, cuando alguien muere, guardando bien todos los mandamientos de la Torah, a propósito, cuando venimos, ¿por qué no marchando, desfilando, con gozo, cantando, danzando con la Torah? Ahora, cualquiera que nos ve, que no conozca esto, va a decir, esta hermosura, va a decir, qué fanáticos. No, es que la Torah, para que se entienda, es la ley de Dios. La ley de Elohim, la Torah. Entonces, y desde el primer verso viene decodificado Aleftab, quien es Yashua Mashiach. Nuestro Mashiach, el único Salvador. Entonces, por eso venimos cantando y danzando, los amados aquí de la orquesta tocan y cantan, y nosotros venimos danzando, los Adon toqueas, y por eso todos subimos con júbilo, y tú gritas con júbilo. Yo grito, sigue la Torah de Yahweh y vivirás, y tú dices, omen, ¿por qué? Porque la Torah es vida. Por eso venimos con ese gozo. ¡Aleluya! O sea, lógico, una persona que no sabe ni siquiera eso, y a lo mejor está aquí mismo presente, pues no se goza y medio aplaude. Pero nosotros lo que sabemos que está ahí decodificado el nombre bendito de Yashua Mashiach, quien es el principio y el fin, la salvación, todo. Entonces, por eso entramos con tanto júbilo. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, Sara no, decía, yo no alcanzo la muerte, sino la. Ahora. Me llama también otra cosa, si ustedes buscan, no, 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 no voy a extender en eso, pero Efron, es un nombre que está recortado en hebreo. En el hebreo original, después vamos a hablar de eso, para que ustedes vean que el nombre está cortado. ¿Pero por qué está cortado el nombre de Efron en hebreo? Porque al haberle hecho eso a Abraham, su nombre fue recortado, o sea, bajó espiritualmente. Son cosas bien profundas en la bendita Torah. ¿Qué no será, vamos, si alguien tiene un nombre, aunque sea castellano, pues para que se entienda, y tiene un nombre muy largo, etcétera. Entonces, cada vez que hace algo indebido, su nombre va cortándose, recortándose. Esta es una enseñanza de la bendita Torah muy profunda y no es cábala. Eso está en el original hebreo. Los que tengan su Torah hebrea, busquen ahí, van a ver cómo el nombre de Efron está recortado. Entonces, cada vez que alguien hace malas acciones aquí en la tierra, ya lo había yuminizado en otros audios, su nombre está siendo recortado. Y dice Yahshua que nuestros nombres tienen que estar escritos en el libro de la vida. En una profundidad esto es muy grande, porque él cometió algo indebido con Abraham. ¿Sí? Entonces, cada vez que pensemos o que pienses en pecar, ten cuidado, porque tu nombre puede ser siendo recortado. Busquen en el original hebreo, sino después yo esto encargo a otros ancianos para que den ese tema con más, o si no, yo mismo lo doy, para que vean cómo el nombre está recortado. Ahora, otra cosa que me llama la atención aquí, los 400 ciclos de plata, cuando dice de buena ley entre mercaderes, es que era dinero comercial, era dinero comercial, no le estaba pagando en, por ejemplo, en plata como tal, sino en el dinero de ellos. Hagan de cuenta que alguien viene, no sé, de Europa hacia México y paga con euros, ¿no? Bueno, puede pagar con euros, es un ejemplo. Pero, me refiero así en general, los goyim, pero a él se le ocurre mejor ir al aeropuerto y cambiar los euros por pesos mexicanos. Y entonces, con el que esté tratando algún negocio, le dice, mira, te estoy pagando con la moneda tuya. No sé si me doy a entender. Sí, ¿verdad? Entonces, cuando dice, de buena ley entre mercaderes, es la moneda local. Hasta ese cuidado tuvo Abraham. Entonces, el tema, aunque sí es ajabá, es amor, es que Abraham representa amor, amabilidad, atención, sumisión a Yahweh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es uno de los personajes de la bendita Torah, quien entendió mucho mejor el ajabá, el amor de Yahweh. Ahora, se hizo la cuenta entre mi Morem y esta es la conclusión. Son 52, sí, y ya lo corroboré, 52 sueldos anuales de esa época. O sea, si alguien trabajaba muy duro, ganaba esa cantidad, son 52 sueldos anuales, es el sueldo de 52 años, para que se entienda. Tremendo, ¿no? Entonces, Abraham era rico, sí. Ahora, de ahí se agarran los pastores cristianos para decir, vengan los diezmos, etcétera, y se hacen de dinero y de millones. No, 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 pero no tiene nada que ver eso. Tremendo, cuatrocientos hijos de plata en dinero comercial, 52 sueldos anuales. Tremendo. Ahora, bendito es el abacarruz. Ahora, en el caso de Efrón, ¿por qué fue cortado su nombre? Porque no fue justo. Y entonces, perdón que sea tan repetitivo, amados, aquí, no más, a Hayot, de aquí y de allá. Ahora, he ministrado el audio, 20 características de un salvo, y entre ellos es la justicia, porque Yahweh es justo. Entonces, cuando alguien hace cosas injustas, está recortando su nombre. Entonces, esta es una llamada de atención, no sea que pensemos, y yo me incluyo, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y ya fue recortado. Entonces, guardemos la santidad, guardemos santidad total. Aleluya, amén. Entonces, en pocas palabras, la conclusión, ¿qué hizo el Eterno con este personaje? Este personaje, el Eterno lo redujo, si quieres ponerle asientos a puntos, redujo a este personaje. Entonces, él mismo se redujo, pues por así decirlo, por la actitud. Ahora, hasta ahí, entonces, la parasha de la vida de Sara, que realmente habla sobre la muerte de Sara. Pero el ejemplo es, en cuanto a lo que hizo Abraham, etcétera, etcétera. Y el nombre recortado, eso es muy importante, a mí me llamó mucho la atención. Ahora, en el capítulo 24, si tú recuerdas, dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Yahweh había vencido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, talib, zipsib, y te juramentaré por Yahweh, el ojín de los cielos y el ojín de la tierra, que no tomarás para mí, hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Entonces, le encargó que fuera por la esposa de, aleluya. Ahora, ¿qué actitud, si voy a hablar de amor, vamos a estar hablando sobre amor en este Shabbat, ¿qué actitud demuestra Rebeca, que también ya está grabado en las parashot, solamente son unos pequeños complementos? Entonces, ¿qué demostró Rebeca? Amor, amabilidad, de ahí nace la palabra amabilidad, de amor. Porque si tú recuerdas, en el verso 10 dice, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor. ¿Sí recuerdan eso? Y entonces se fue a buscarle pareja, novia, esposa más bien, ¿a quién? A Isaac. Ahora, muchos a nivel mundial se dicen mesiánicos, pero no tienen amor. Ahora, que no se confunda esto, que el rey Palacio no tiene amor, los ancianos no tienen amor, o en la congregación Gozo y Paz no hay amor, no. Aquí hay amor, lo que no toleramos es el pecado. Esa es otra cosa, eso es totalmente otra cosa. Cuando la gente ve así, le faltan dioptrías, está viendo sobre otra óptica, no tiene nada que ver. Precisamente yo les he administrado, porque te amo, te exijo. ¿Es así? Entonces, si ama a una persona, se le exige. Tú le exiges a tus hijos, porque les amas. ¿Cuánto más se lava a dos? Y si puso como cabeza a alguien, allá a los amados Roín, los Akenín, encargados de obra, a mí, aquí, a mí, etcétera, vamos a administrar con dureza, pero con amor. Ahora, la amabilidad de Rebeca, de, dicen, fíjense muy bien cómo dice, Aleluya, verso 16. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, ¿sí lo tienen? La cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces, el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco, subraya poco, de agua, de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos, sacaré agua hasta que acaben de beber, amabilidad, amor, atención, buena educación, etcétera, etcétera. Ahora, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, es donde sí corrió otra vez al pozo, fíjense, corrió, tenía que correr de un lado hacia otro para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Ahora, vamos a hacer una cuenta que también se me hace interesante. Un camello puede almacenar 200 litros, pónganlo. Y tal vez uno pensaría que menos, pero no, los especialistas dicen eso. Un camello puede almacenar 200 litros, entonces se ve que los camellos llegaron casi vacíos, con el tanque vacío. Sí, ahora, tuvo que sacar entonces 2.000 litros de agua. Sí, tremendo. 2.000 litros, ¿por qué lo hizo? Por amor, por amable. Perdón que vaya yo de un lado hacia otro, pero vamos a aprender varias cositas, ¿de acuerdo? Sí, ahora, era una tarea muy dura, ponle ahí, tarea dura. Oye, Ajot, te toca venir a barrer la escuelita, ¿eh? O sea, o, ah, te toca esto, ¿cómo? Entonces se nota que se tiene poco amor por el Eterno. Aquí Rebeca estaba siendo tratada. Miren, vamos a aprender algo importante. Amor, amabilidad. ¿Qué es el amor? En este caso la amabilidad. La disposición para servir. Anótalo, eso es amabilidad, no tanto amor. Amabilidad es disposición para servir. Oye, aj, ajot, te toca ensayar. Sí, sí, ahí voy a estar temprano. Sí, cómo no. O sea, la disposición para servir. Eso es amabilidad. ¿De acuerdo? O sea, si llegan temprano los ají. Entonces, a ver, una cosa es amor, otra cosa es amabilidad. ¿Qué es amabilidad? ¿Cuántos camellos eran? ¿Cuántos? ¿Cuántos litros le entra a cada camello? Así. Perdón que lo haya dicho así. ¿Cuántos litros sacó Rebeca? Tremendo. Tremendo. Aleluya. Aleluya. Ahora, por eso la escogió Yahweh como una de las matriarcas de Israel. Eso es muy importante. Ahora, quiero comentar esto también. Hay principios básicos de la Torah. Y uno de los principios básicos de la Torah es la educación, el saludar con respeto, saludar bien, etc. Eso es muy importante. Eso se debe notar en todos nosotros. Más que el tiempo se está acercando y somos familia. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿Amen? Ahora, ¿qué es lo que quiere ver el Eterno en ti, en ti, en ti, en ti? En mi disposición. Nada más. Si él ve disposición para servir, entonces nos aparta. Ah, quiero hacer una aclaración. Siempre lo he dicho, lo voy a volver a repetir. El hecho de decir que es uno apartado, no es para hacer un holgazán, no hacer nada y vivir solamente de lo que caiga en la charola, como hacen los cristianos. No, no, no es eso. No, 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 no tiene nada que ver. Es servirle al Eterno bien, independientemente de nuestro trabajo secular. ¿Aleluya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto hay acá? Ahora, vamos al Salmo 108. Vamos al Salmo 108. Vamos para allá, amados Ajim. Bendito es el abacadoso. Vamos al Salmo 108. Y... Dijo el rey David, en el verso 1, mi corazón está dispuesto, oh Elohim, cantaré y entonaré, Salmo, esta es mi cabod. Mi corazón está dispuesto. Eso es lo que quiere oír del Eterno. El Eterno de ti. Que nuestro corazón esté dispuesto para servir en el ministerio que nos haya puesto el abacadoso. ¿De acuerdo? Ahora, anteriormente yo lo había administrado ya en otro disco, no recuerdo otra administración. Cuando tú tenías novia, estoy refiriéndome a los casados, entonces tú hacías muchas cosas por ver a tu novia. No importa que llegaras cansado, desvelado, que no hubieras comido. Si le tenías que ir a ver a otro lado, ¿qué te importaba? La gasolina, le metías más litros para que llegaras. No te importaba si era de noche, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo hiciste? Por amor. Por amor. ¡Aleluya! Ahora, cuando una persona... Yo estaba platicando con unos amados Ajim hace un momentito. Ajim hace todo eso por ir a buscar a su novia y hace poco, o ahora hace poco por buscar al Eterno, no hay características de que sea salvo. Porque era amor o era interés o era solamente el fluir de las feromonas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tal vez amor no era. Entonces, cuando una persona realmente sabe amar a su novia, que no hay noviazgo en la Torah, pues, pero a su futura esposa, y ama. Entonces, si ama bien a la que va a ser su esposa, o ya amas bien a tu esposa, entonces, ¿cuánto no se amará más a la vaca 2? Que es el que nos lleva a nuestra esposa. Sí se entiende, ¿verdad? O estoy como delirando. Mira, hace ratito le platicaba yo a unos ajim. Miren, yo de computación no sé prácticamente nada, pero les voy a platicar algo interesante. Así como ustedes me dicen, Roe, necesitamos este... ¿Cómo se llama? Decíamos en ello. Programa. Este programa para poder hacer esto en computadora y fuera de Shabbat, lógico. Sí, sí, ten el dinero y consíguelo y entonces ya. Bueno, a mí me pasa algo, pero acá en lo espiritual. Quiero compartir esto para los que ya van teniendo los dones de Roja Codes, bendito es Yahshua Mashiach. Es como si yo tuviera un programa para esto, un programa para el otro en el espíritu, y entonces así capta uno otras cosas que los demás no captan. Eso es lo que tú debes de pedir. Aleluya. Ahora, ¿los dejé peor? O muy claro. O sea, hay como un programa, pero eso no es programa así de computación, es algo espiritual. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué se puede captar esto? Porque el Eterno equipa. Ya dije que el equipa. Bendito es el Abacadosh. ¿Omen? Ahora, van a leer todos el Salmo 108, nada más el verso 1. ¿Omen? Entonces, Él quiere ver que estés dispuesto para exaltarle, para honrarle, dar testimonio, guardar la santidad, no ver cosa mala. Mi corazón está dispuesto solamente para exaltar al Abacadosh. Mis ojos solamente para exaltarle. ¿De acuerdo? Entonces, esa disposición se va a ver. Esa disposición es la que voy a estar observando en nuestros próximos días. Bueno, de hecho, entonces entro de lleno al tema de Ahabá, de amor. Vamos a primera de Yohanan. Vamos para allá, Madu Sahin. Todos con gozo, con mucho gozo. Primera de Yohanan 4. 4. Verso 8. Aleluya. Si lo tienen. El que no ama, no ha conocido a Elohim, porque Elohim es amor. A ver, todos. Omen. Entonces, atención. Voy a decir algo muy importante. Bueno, todo es importante porque está basado en la Torah. Si alguien hizo daño, un hermano, un Aj, hizo daño a un Ajot, tiene que pedir perdón al Eterno y a quien ofendió. Pero, si la Ajot hizo daño a un Ajot, tiene que pedir perdón real al Eterno y a quien ofendió. Porque, si no, no hay una reconciliación con el Abacadosh. Entonces, no hay una reconciliación. Entonces, uno ve que la persona ora, hay una, pero no es escuchada por el Abacadosh. Porque no ha hecho bien las cosas. La restitución nada más es en el dinero, ya lo expliqué eso. Hay que pedirle perdón. Por eso, en el audio, los audios de liberación, Abacadosh, yo me arrepiento, renuncio a mi orgullo, a mi interquedad, a mi desobediencia, a mi desobediencia, iré a pedir perdón a los que lastimé. Y perdono con todo mi corazón a aquellos que me han lastimado. Así está la grabación. Iré a pedir perdón. Se tiene que pedir perdón. Porque si no, entonces, eso ya lo expliqué, se queda atado esa persona. Y es muy importante eso. Vuelvan a escuchar todos esos audios. Son interesantes a causa de la bendita palabra. En el verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Elohim tiene para con nosotros. Elohim es amor y el que permanece en amor, permanece en Elohim y Elohim en él. Esto es clave para la salvación. A ver todos el 16. Amén. Ahora, cuando dice nosotros hemos conocido, es porque vieron directamente a Yashua. Él es el que se recostó, el shaliah, el apóstol, para que se entienda, que se recostó en el pecho de Yashua. Y nosotros hemos conocido. Entonces, es muy diferente, ya lo he explicado, cuando alguien, pues, eso de los camellos que yo te platiqué, yo no soy zólogo, etcétera, pero lo aprendemos. Pero es más bonito cuando uno platica cosas que ya vivió. Entonces, si nosotros hemos conocido y creído el amor que Elohim tiene para con nosotros, Elohim es amor. Y entonces estamos viendo el tema amor y el que permanece en amor, no el que daña, el que permanece en amor, permanece en Elohim y Elohim en él. Y si no, está un demonio. No hay otra forma de explicar. Ahora, todos estos versos no se han estudiado bien o no se han entendido bien o muchas veces no se han querido entender bien. Muchas personas piensan solamente en solapamiento, en el no castigo al pecador, pero el eterno castiga al pecador. Entonces, en una congregación se tiene que poner en disciplina a alguien que es pecador, para que entienda la lección, y si no, otra disciplina, y si no, entonces ya viene la expulsión. Ahora, el conocer a Elohim significa esfuerzo. Entonces, anoten eso, el conocer a Elohim, porque dice, hemos conocido. Bueno, significó un esfuerzo para Yohanan. Conocer a Elohim significa esfuerzo. ¿Cómo vas a conocer a Elohim, que es amor? Guardando Torah. Entonces, guardas Torah, él te bendice desde los Shamaim, y ese es el resultado, por su inmensa Rahem. Tú te tienes que esforzar buscándolo de madrugada, orando de madrugada, orando en el día, ayunando, ese es un esfuerzo. Es mortificar el alma, como dice la bendita Torah. Ahora, otro esfuerzo, es anhelar su presencia. No nada más de madrugada, todo el tiempo. Y entonces, ese esfuerzo, ese esfuerzo, es escalar en lo espiritual, es irse hacia arriba en lo espiritual. Ahora, ahorita voy a explicar esto. Entonces, para que nosotros, volviendo al ejemplo de Sara, la esposa de Abraham, para que nosotros no alcancemos la muerte, sino la vida, solamente en Yahshua, guardando Torah. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que morimos y nos sepultaran, que nosotros queremos irnos vivos con Yahshua, aleluya. Esa es la realidad. Pero vamos, vamos a suponer que falleciéramos, entonces sería casa de vivos, no casa de muertos. Por eso dije lo que significa cementerio en hebreo. Ahora, bueno, entonces, a ver, repito, significa esfuerzo. El orar es un esfuerzo. A veces llegamos cansados, pero nos ponemos el talir y empezamos a orar y a clamar y a gemir, aunque estemos cansados. Eso es algo que vale la pena aclarar, porque muchos aquí me dicen, es que roe, me canso, etcétera, y orarme. Necesitas esforzarte. Es un esfuerzo. A veces nos quiere ganar el sueño, es un esfuerzo, es un esfuerzo. Búscalo y vas a ver cómo el eterno te va a premiar. Entonces, escala en lo espiritual. Ahora, voy a decir una frase y después la anotarán, ahorita pongan atención. Cuando estuve en la universidad, conocí varios alpinistas. Entonces, ellos me platicaban, aquí hay un volcán, el Popocatépetl, y ellos escalaban ese volcán. O bien el Citratepetl, el Pico de Orizaba, etcétera, que es uno de los más difíciles. Entonces, ellos me decían, ellos me decían esto, es un esfuerzo, tenemos que hacer mucho ejercicio antes, etcétera, etcétera. Estar bien alimentados, llevaban mucho chocolate para que tuvieran mucha energía para escalar. Y después por el frío, tenían que llevar equipo especial, no sé cuánto pese eso, pero tenían que hacer un esfuerzo. Tenían que guardar una dieta especial, muy rica en proteínas y muy rica también en carbohidratos, pero sin dejarse subir de peso. Entonces, no nada más era escalar y ya, sino antes era un esfuerzo. Nosotros igual, más en lo espiritual. Para escalar en lo espiritual, debemos primero prepararnos. Entonces, oramos, ayunamos, buscamos al Eterno de madrugada, y entonces el Eterno es quien nos lleva a otro nivel espiritual. ¿Quedó claro? Ahora, anoten esta frase, los que escalan una montaña, me dicen, no, men, no se quejan del esfuerzo una vez que contemplan el panorama que se ve desde la cima, o sea, desde arriba. Aleluya. Sí lo anotaron completo. Los que escalan una montaña, no se quejan del esfuerzo una vez que contemplan el panorama que se ve desde la cima. A ver, todos a una sola vez, bien bonito, men. Bueno, entonces, hablamos de Sara, hablamos de Rebeca, en primer lugar de Abraham, pero en sí, en sí, el esfuerzo que hizo Rebeca fue premiado. Ella se esforzó. Ella se esforzó no solamente de tomar el ESER, sino a los diez camellos, ya vimos lo que tomaron de agua, es prácticamente posible un hecho así, ella se esforzó. Ella no puso, ¿cuántas vueltas tuvo que dar? Muchas vueltas. Entonces, a ver, nosotros, si tú no te esfuerzas para orar, para ayunar, para postrarte, para aclamar, para leer la Torah, unos salmos, etcétera, nunca vas a llegar a la cima. En lo profesional, o cada quien en su trabajo secular, nos hemos tenido que esforzar para alcanzar una posición. No nos interesa que nos reconozca la sociedad, que vamos, pues y eso, no, no, no. Para dar un buen servicio cada uno en lo que sabe hacer. ¿Es así? Entonces, una vez que estamos ya en la cima, por ejemplo, todos tenemos una cima en la vida, etcétera, a los 50 años, ya es cuando hay más experiencia acumulada, y se sigue acumulando más experiencia. Entonces, yo veía como mis amigos, mis compañeros de universidad regresaban, me decían, fíjate, te trajimos unas fotos, trajimos unas fotos para que las veas. Y estaban con su cara de alegría ahí, sus gorros y sus guantes, y la bandera que querían llevar, etcétera, etcétera, arriba del popo, popocatépetl. Entonces, y yo nunca los vi quejarse, de nada. No se quejaban de nada. Ellos estaban, pero bien, bien, bien fuertes, físicamente aptos para eso. Nunca se quejaron. En lo espiritual, nosotros no debemos de quejarnos. Por eso dije, conocer a Elohim significa, ahí lo tienes, esfuerzo. Conocer a Elohim significa, conocer a Elohim significa, tienes que cumplir todo lo que marca la bendita Torah. No damos enseñanzas que no estén en la Torah, ni exigimos más de lo que esté en la Torah, ¿para qué? Si tienes que venir a un ensayo, ven temprano, si tienes que barrer, barre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros nos preparamos así y no nos quejamos, el Eterno nos premia. Entonces, empezarán las bendiciones. Y entonces, tú ya empezarás a entender, yo estoy seguro que hay muchos aquí y allá, que entienden lo que dije de los formatos. Perdónenme la comparación muy burda. Eso es como si tuviera yo un formato para esto, o otro formato para esto, pero esos son los dones del Baja Codis. Y yo sé que hay muchos aquí que ya tienen esos dones y allá también. Pero necesitamos estar mejor equipados todos, ¿de acuerdo? Ahora, sin embargo, ellos, mis compañeros no se quejaban, pero yo he visto, sí, en la práctica, mucho mesiánico se queja. O mesiánica se queja, y se dice mesiánico, si no debe de ser eso. El conocer a Elohim significa esfuerzo. Entonces, a ver, vamos otra vez a 1 Yohanan, 1 Yohanan 4, verso 8. Cuando lo tengan, me dicen, no me y ni nos gozamos. Vamos, el que no ama, no ha conocido a Elohim, porque Elohim es amor. A ver, todos, amen. Entonces, yo he dicho que estos versos no han sido bien entendidos, o bien aplicados, o llevados a fondo. Vamos a ver que el Eterno nos hable más. Dice el verso 16, ya lo leímos. Si nosotros hemos conocido, para conocer a Elohim, esfuerzo. Y creído el amor que Elohim tiene para con nosotros. Elohim es amor, y el que permanece en amor, permanecer. El que persevere, el que persevere, permanece en Elohim. Y Elohim, en él. A ver, todos, el 16, amen. Ahora, ya estás más, como que te vas relajando más contento. Ah, sí, ahora vamos entendiendo mejor el tema. Aleluya. Sí, es un tema sencillo, no es cosa del otro mundo. Ahora, el verso 16, en pocas palabras, yo lo voy a decir ahorita, ahorita lo van a anotar. Cuando dice, nosotros hemos conocido, para mí, ¿qué es como hijo del Eterno? No como Roe, no, 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 no. Como hijo del Eterno, ¿qué es? Para mí equivale a tener el cielo en la tierra. Para mí equivale a tener el cielo en la tierra. Y no estoy loco. Yashua dijo, el reino de los cielos ha venido, ha descendido, ha venido a vosotros. Él es Yashua. Entonces, anoten esto, el verso 16, en nosotros hemos conocido, permíteme darte esta reflexión. Equivale a tener el cielo en la tierra. Y es así, por eso nos gozamos. Por eso gritamos de júbilo, nos gozamos. Trabajamos seis días, y duro, y el séptimo día es de Yahweh. Y no nos quejamos de nada. Apenas varios aquí me estuvieron hablando de varias partes del mundo y me decían, Roe, ya sé que a usted le chocan los quejumbrosos, pero esto, no, le digo, eso es normal, que te duela una muela. No, también, yo voy a orar con mucho gusto, eso no se trata de eso. Equivale a tener el cielo en la tierra. Ahora, es que nosotros hemos pasado de muerte a vida. ¿Es así? O sea, cantidad de textos en la bendita Tanaj que avalan eso. Ahora, nosotros en este año, pasamos, bueno, en el año me refiero al gregoriano, pasamos la fiesta de Shavuot, y le pedimos que derramara de su Ruajacodis. Entonces, de esa época, porque no crees que se me olvidan las cosas, no, no, no. De Shavuot para acá, se nota quién aprovechó ese momento, esa bella fiesta de Shavuot. Se nota quién aprovechó, quién hizo un cambio en su vida, quién subió, o sea, quién hizo un esfuerzo y conoció a Elohim mejor. El Eterno le reveló muchas cosas, pero la persona tenía que poner el aj o la jod, su esfuerzo, y se nota ya quién está en otro nivel espiritual. Ahora, aquí y allá, porque también los amados Ruajim me van hablando, los akení, los encargados de obra, entonces, preparémonos para subir más. Y eso es lo que se llama el cuerpo Nishma 1, 2, 3, hasta Malhut. Ahora, alguien me preguntó, ¿de dónde está usted lo de Nishma 1, 2 y 3 de los programas? ¿Se me hizo? ¿De los programas? Sí, de los programas, o sea, de lo que yo tengo acá. ¿Quién me dijo Nishma 1, 2, 3? No está acá, no, pero está como crecimiento espiritual. Es una forma de enseñar, digamos, ¿sí? Y no es salirme de la Torah, pero tenemos, lo voy a decir tal cual, así como está Natana. El que sea santo, santifíquese más, punto, ya. ¡Aleluya! Y entonces, es eso, es eso, es eso. Ahora, ¿cómo podemos diagnosticar, bueno, como médico me gusta mucho eso, diagnosticar, pero en lo espiritual, que una persona tiene amor y conoce a Elohim? Entonces, vamos al punto número uno, vamos a ir por puntos, vamos a ir por puntos. El número uno, el que tenga buena salud espiritual, ese conoce a Elohim. Elohim, y lógico, tiene amor, porque lo conoce, porque si no lo conoce, entonces no tiene amor. Por eso empezamos con la cita de primera de Yohanan, 4, 8. Entonces, el que tenga buena salud espiritual, ¿de acuerdo? Sí, no dije buena salud física, sino buena salud espiritual. Vamos, por favor, a Romanos 5, verso 5, anoten la cita, por favor. ¡Aleluya! Romanos 5, 5. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Elohim ha sido derramado en nuestros corazones por el Oaxacodes que nos fue dado. A ver, todos el 5, homen. Esperanza no avergüenza, porque el amor de Elohim ha sido derramado en nuestros corazones por el Oaxacodes que nos fue dado. En un resumen, tiene buena salud espiritual, porque aunque pase tribulaciones, sigue alto en lo espiritual. Ese es el resumen. Puede pasar tribulaciones, dice el verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, bueno, lo voy a decir tal cual, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia aprueba y la aprueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Elohim ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso ministré sobre la fiesta de Shavuot. Por el Oaxacodes que nos fue dado. Entonces, a ver, una persona tiene buena salud espiritual, pasa muchas tribulaciones, muchas pruebas, sigue alto en lo espiritual. Él no baja. No porque le venga una enfermedad y dice, no, pero creo que Elohim no me quiere, yo creo que no vale la pena guardar el Shabbat. No, eso sería una tontería. Pero desgraciadamente los hay. Hay gente tonta. Y estos no son hermanos. No son ajín. Pero una persona que tiene buena salud espiritual, es que a pesar de que esté pasando muchas cosas difíciles, pues, sigue muy alto. Ese tiene el Ruajacodes. Ese tiene el Ruajacodes, entonces ha conocido a Elohim y tiene amor por Elohim. Y se esfuerza, a pesar de las dificultades, las tribulaciones. ¿Vamos entendiendo? Sí, conocer a Elohim significa, es en sí, un esfuerzo. Por eso dije lo de los alpinistas, ellos no se quejan ya cuando están en la cima y ven todo el panorama. No se quejan de nada. Nosotros menos. Aleluya. Pero desgraciadamente con el primer punto muchos, no estoy hablando de nadie, muchos salen reprobados. Ya. De nadie en especial. Muchos salen reprobados. Porque con cualquier cosa flaquean. Y me voy de la congregación y etcétera, y el ruedo no me quiere. Estoy hablando de allá y de acá. Y el anciano no me comprende, me voy con cualquier cosa. Eso significa que no se conoce a Elohim. Número dos. Hay una palabra, pongan la palabra derramado, derramado. Esa palabra en sí, me gusta mucho porque es como una plenitud. Es una plenitud. Cuando dice, se derramó el agua, porque se sirvió más agua, entonces era tanta agua que se derramó. ¿Sí o no? Sí. Entonces la palabra derramado, no vamos a ir ahorita al hebreo y eso, no, no, no. No vamos a explicar un poquito más sencillo porque hay muchos nuevecitos. Derramado. Una plenitud, pero tan plenitud que se desborda. Aleluya. Hechos 2, vamos a Hechos 2, en el verso 17. ¿Ven? Derramado. Y en el caso de las profecías, derramaré en futuro. Pero ahorita se está derramando el Ruajacodesh. Por eso tú ya guardas Shabbat, guardas las fiestas aquí y allá, guardas la santidad, comes kosher. Aleluya. Si tienen Hechos 2, verso 17. Y en los postreros días dice, el ojín, derramaré su raya de mi Ruajacodesh sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. A ver todos, el 17. Amén. Amén. En quienes, en quienes se esfuerzan. Mi corazón está dispuesto. Salmo 108, verso 1. El Rey David, ¿se acuerdan? En quien tiene disposición se derrama. Aleluya. Ahora, el verso 18, miren. Y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi Ruajacodesh y profetizarán. A ver el 18. Amén. Y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi Ruajacodesh y profetizarán. Entonces, es derramar, pero se refiere a estar conociendo el ojín por esfuerzo. El eterno, el eterno, entonces, empieza a revelarse a la persona. Antes no, antes no. Puede haber excepciones, no digo que no. Pero antes, antes generalmente no es así. Verso 33, ahí mismo. Así que exaltado por la diestra del ojín y habiendo recibido del Abba la promesa de Ruajacodesh, ha derramado esto que vosotros veis y oís. A ver, ¿todos el 33? Amén. Aleluya. Entonces, es, es, es. Ahora, pero yo diría en la palabra de derramado o derramaré o derramar. Pongan esto. ¿Sugiere un gran fluir? No nada más fluir, sino un gran fluir. Sugiere un gran fluir, un gran fluir de agua, etcétera. En este caso, es Ruajacodesh. Un gran fluir. A ver, entonces, si dice derramaré, es un gran fluir. Entonces, yo no me imagino a alguien que diga que tiene el Ruajacodesh y que exalte con pocas ganas. No se esfuerza, no conoce a él. Es que una cosa lleva a otra, ¿de acuerdo? Dije que me gusta diagnosticar porque soy médico, pero en lo espiritual es algo hermosísimo. Entonces, tú que estás lleno de Ruajacodesh, ahora vas a tener ya como este programa, perdóneme la expresión, pero vas a decir, ah, sí, ahora entiendo, sí, ahora entiendo más. Vamos, por favor, a Tito, en el capítulo 3 y el verso 6. No dice Dios, dice derramó. Dice derramó. No dice Dios, dice derramó. ¿Cómo dice? Y entonces es un gran fluir, o sea, una inundación. Aleluya. Bendito es el abacados. Tito 3, verso 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Yahshua Gamashiach, nuestro Mashiach, nuestro Salvador. A ver, ¿todos el 6 o men? Entonces, para diagnosticar que tenga una buena salud espiritual, y me llama mucho la atención en la Tanakh la palabra derramado, porque no dice Dios, sino siempre dice derramaré de mi Ruajacodesh. Y derramar es un fluir muy grande, es una inundación. ¿Es una qué? Es algo más que nada más dar. Es como si alguien te dice, te voy a dar un regalo, o un regalito, un chiquito, un chocolatito, hablando de chocolates, por cierto. O te voy a dar un chocolatote, o 10 kilos de chocolate. Entonces, ¿qué no se da el Ruajacodesh cuando da sus regalos bendito? El abacados cuando da sus regalos a través del Ruajacodesh. Él no da poco, él da muchísimo. Él da muchísimo. Bendito es él. Bendito es Yahweh. Ahora, número 3. Bueno, estamos haciendo un diagnóstico, entonces, anoten así. Le vamos a entender mejor todos, amados. Se mantiene, porque dice que permanece. Se mantiene el creyente mesiánico lleno o sea, lleno es plenitud colmado anoten la palabra colmado y por lo tanto es perdurable o sea, no se agota a esa persona sigue adelante a pesar de pruebas, tribulaciones etcétera, etcétera, etcétera sigue adelante, no le importa nada más que agradar al abacados entonces, se mantiene el creyente mesiánico o la creyente mesiánica lleno, llena colmado, colmada perdurable si, si vamos a 1 Corintios 12 1 Corintios 12 aleluya vamos a 1 Corintios 12 en el verso y voy terminando en el verso desde el verso 27 si tienen 1 Corintios 12 si tienen 1 Corintios 12 verso 27 vosotros pues sois el cuerpo de Mashiach y miembros cada uno en particular miembros cada uno cada uno y a unos puso el ojín en la que y la primeramente Shaleahim luego Navin los terceros maestros Morim los que hacen milagros Nezmín después los que sanan los que ayudan los que administran los que tienen don de lenguas ahora dice Shaul aquí una pregunta son todos Shaleahim no son todos profetas todos maestros hacen todos milagros tienen todos dones de sanidad hablan todos lenguas interpretan todos procurar pues los dones mejores más yo os muestro un camino aún más excelente y entonces empieza a hablar del amor a ver entonces a ver un creyente mesiánico lleno del Ruajacodes colmado del Ruajacodes del Ruajacodes perdón va a perdurar a pesar de lo que venga o de lo que ya pasamos aleluya aleluya ahora eso es como número uno pero también que lo primero que necesita tener es el amor del ojín conocer quién es el ojín para aguantar todo eso a ver si gustan anótenlo así lo primero que tiene que tener es conocimiento del ojín entonces tiene que seguir esforzando y entonces será lleno del Ruajacodes podrá hacer milagros podrá sanar gracias al Eterno hablar hasta lenguas pero lo primero que necesita que es conocer si conocimiento del ojín si no conoce el ojín y entonces es que no se ha esforzado y si no se ha esforzado ¿cómo quiere tener los dones? es que es muy muy práctico esto hay hermanos o hay alguien que dice yo quiero esto no es lo que tú quieras es lo que el Eterno diga pero si no te esfuerzas no te has esforzado yo no he visto que ores o cuántas horas horas al día no a la semana al día escasos dos minutos eso no sirve para nada ya hay un audio bueno un tema son varios temas sobre la oración ahora para que quede la idea bien cuadrada quiero decir esto entonces uno tiene que tener amor por el ojín pero también por el prójimo si no ¿a quién vamos a sanar? en el nombre de Yahshua ¿o Yahshua a quién va a sanar? a través nuestro si no amamos ¿para qué maestros? ¿para que hagan dinero? no enseñar sin cobrar me estoy refiriendo a la Torah aleluya alguien que es maestro de una universidad bueno que cobre allá pero vamos por enseñar Torah por enseñar la vida eterna ¿cómo se alcanza la vida eterna a cobrar? ¿cómo? a mí no se me ocurre eso o sea ni por acá entonces a ver ¿para qué se quieren los dones si no se tiene amor? se necesite se quieren los dones porque se tiene amor por los demás ¿o no? a ver a unos puso Shaleahín o sea está más arriba los apóstoles los profetas los maestros los que hacen milagros los que sanan los que ayudan los que administran los que tienen donde lenguas pero si no tienen amor ¿para qué quieren eso? porque Shaul lo explica aquí el capítulo 13 si yo hablase lenguas humanas y angélicas ¿y cómo supo esto de las lenguas angélicas? porque fue arrebatado al tercer cielo y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladas a los montes y no tengo amor nada soy entonces a ver voy sacando una conclusión vamos sacando una conclusión se ama al eterno entonces se esfuerza uno el eterno nos lleva a la cima no se queja uno de nada eso es muy importante no se queja uno de nada el eterno nos lleva todavía más arriba y nos gozamos viendo desde arriba desde otra perspectiva en lo espiritual pero para qué quisimos subir porque adoramos a Yahweh él nos equipa y como tenemos amor porque eso es esfuerzo entonces él nos dice ve y bendice bendice de muchas maneras o sea el eterno nos da avisos ve y ponle las manos ora por él intercede por ella etcétera etcétera dale un un asadacá un dinero en efectivo para que se compre una despensa pero de dónde vino toda esa bendición sino de los chamay por amor se hace eso aleluya entonces muchos dicen bueno tengo esto tengo el otro tengo estos dones pero no hay datos el diagnóstico sale reprobado el amor anótenlo es lo más importante es lo más importante el amor ahora por qué hace esa reflexión aquí Shaul lógico que los corintos o corintios perdón pensaban que hablar en lengua será mejor o sea como que habían caído en una religiosidad tal vez no tal vez habían caído en una religiosidad y eso lo vamos a ver cuando analicemos las cartas y entonces a ver cuando alguien tiene delirio profético y dice cuéntame tus sueños yo te los digo te imaginas cualquier bruja ahí o sea no es así los dones no son para eso no son para eso se está demostrando ahí orgullo pedantería egocentrismo narcisismo todo lo que quieras pero menos se está demostrando amor bueno entonces hasta aquí vamos a dejar la administración para que quise adelantar un poquito o dar más bien un poquito de la parasha que se ve hoy aleluya y es que esas parashot se ven en todas las sinagogas del mundo se ve la misma parasha en todas las sinagogas del mundo bendito es el abacados bueno vayan cerrando su tanaj vayan cerrando su tanaj bendito es Yahweh aleluya todos los que los que tienen talentos y dones talentos si los da también el wajakodes y dones el wajakodes nosotros debemos emplearlos para bien de otros siempre entonces se nota que tenemos amor se notará que tienes amor se nota que tienes amor y entonces se saca como conclusión de que tú amas a Elohim porque le conoces y le conoces porque Elohim es amor y quiere decir que te has esforzado para conocer a Elohim ahora sí a ver repítelo aleluya bueno sí me entendiste ¿verdad? o sea sí quedó claro como que fui así como trabalenguas vamos a ponernos de pie este tema es muy importante porque te va a servir a los amados de Rohim a los amados aquí en encargados de obras líderes de ministerios etcétera etcétera se da uno cuenta se hace un diagnóstico claro con la persona que podemos tener enfrente que se pueda decir mesiánico o mesiánica y bueno afortunadamente muchos sí salen aprobados muchos sí aman al eterno y aman las almas incondicionalmente no por lo que les den sino aman las almas incondicionalmente Abba que todos hemos aprendido una vez más de tu bendita Torah Abba y como cada Shabbat al inicio y al final decimos que todo lo que aprendamos lo llevaremos por obra todo acababa porque tú eres bueno tú rájale olam omen ve omen yashua hama shiach aleluya yashua hama shiach pibe yashua hama shiach pibe yashua hama shiach pibe alelu 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 le gale al eterno ahí aleluya aah háma shiach pibe lo